No hay dolor más grande que perder un padre, dijo un buen amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo, y ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo, sientes que por dentro se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad, no quieres sufrir, no quieres llorar Unos se alentaban a los que lloraban pues querían al hombre Otros murmuraban no les deja nada, dicen que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo, un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño a gran él, nadie como él, todos respetaban al viejo y se fue Es para todos aquellos que ya no tienen un padre Pero que desde el cielo los está cuidando Madre ya no llores, mira que las flores se están marchitando Se te fue un amigo que estuvo contigo muchos, muchos años Y mira cuánta gente vino con papá Quieren despedirlo porque ya se va Se oye una canción y es para el viejón, por si no lo saben la compuse yo Ha pasado el tiempo y vieran que lo extraño como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvidan Y en ese tiempo cuando yo era niño Oigo su regaño si no más me río Nunca olvidaré al viejón aquel Porque fue mi padre si fue que se fue